Otro gol de Chuli y otra victoria del recreativo, la tercera consecutiva. Un logro inédito desde hacía seis años y tres meses. El decano ha hecho del éxito una rutina, igual que el onubense ha hecho de su relación con el gol una costumbre. La combinación de ambos factores bastó para desarmar a un Racing de Santander que llegaba lanzado, pero que a la hora de la verdad tuvo suerte de no salir goleado de su visita al nuevo colombino. Es verdad que no hemos tenido posesión que nos hace falta, es verdad que no hemos llegado con demasiada claridad a excepción de dos o tres ocasiones. Las ocasiones a que se refiere Gai son este empujón de Morcillo, que podría haber supuesto la expulsión del defensa al vía azul si Pino Zamorano hubiese interpretado falta, este error en la salida de balón del propio Morcillo y Dimas, que deja Juan Mismano a mano con Cabrero en una clara ocasión que el atacante del Racing resuelve disparando las nubes, y ya en el tiempo de descuento, esta maniobra de Coné dentro del área para que Marcos Gullón disparara al muñeco. Demasiado poco en comparación con el vendaval de juego y ocasiones del recreativo. Hacía tiempo que no veía al equipo tan metido, jugando al fútbol, velocidad de balón, con las ideas claras. Sergio Barjuan apostó de salida por la alineación más valiente con idea de hacer hueco a los cuatro magníficos, Chuli, Arana, Alexander y Valle. Su atrevimiento encontró merecidas recompensas en el único tanto del partido, surgido del laboratorio del preparador catalán. Corner votado desde la derecha por Dimas, llegada por sorpresa de Arana y Chuli que desvía la red con el tacón. Su decimocuarto gol en una campaña que el onubense nunca olvidará. La verdad que ahora estoy en un estado de desgracia, que lo que intento, lo que toco, pues afortunadamente va para adentro. Mención aparte merece la exhibición de Jonathan Valle. El cántabro no solo deleitó con su fútbol de regates, controles, sombreros y asistencias imposibles como esta a Alexander. También anduvo cerca del gol en dos disparos lejanos. Pero la madera y una prodigiosa estirada de Mario a la escuadra impidieron que el mejor jugador del partido evitara el sufrimiento de los minutos finales, cuando la lesión de Morcillo obligó al Recre a defender su ventaja con un hombre menos. Pero el fútbol fue justo y el mejor se hizo con tres puntos que colocan al Recre a un paso del playoff de ascenso.